muy buenas gente que tal como estáis soy ultra y esto es rast es rast un poquito versión light porque estoy en un server que es friendly para aprender un poquito todos los entresijos del juego cosas que igual en un server pvp se hace mucho más duro mucho más difícil porque te rusean te rompen la casa etc y vamos a hacer un poco todo lo que se puede hacer en rast todo lo que se puede construir electricidad agua caballos coches y bueno quizás hay alguna cosa más que todavía no sabemos y luego pues hacernos los los bosses si puede ser buscaremos algún grupo para hacernos bosses pero bueno hoy toca electricidad entonces vamos a ver estamos ya a tope de vida a tope de confort electricidad y cuando vayamos a farmear pues cogeremos temas eléctricos de hecho igual preparamos alguna caja no sé cómo andamos de cajas aquí se me ha cerrado la puerta esta porque como le he dado la vuelta por fin lo que sufrió yo con el dar vuelta a las puertas a ver qué tenemos por aquí tenemos un montón de loot así random que hemos ido cogiendo por fin tenemos puerta de garaje que esto habrá que estudiarla vamos a estudiarla y iremos poniendo en algún momento dado puertas de garaje que son más más cómodas y más resistentes la puedo estudiar aquí no ah vale 75 a scrap los caballitos habrá que ver cómo están los caballitos tengo curiosidad a ver si han sobrevivido necesito todo el scrap vamos a estudiar eso y puerta de garaje se viene se viene la puerta de garaje sobre todo nos va a hacer falta para el garaje sobre todo pero bueno para el resto de la casa también también viene bien ahí está ya tenemos puerta de garaje la podemos fabricar nuevo aquí default alillo ladillo tengo ladillo juan teóricamente no sé si la tengo aprendida no se ve dos gears y tres ah mira ya se ve estaba cargando ah mira pues tenemos tenemos esta y tenemos esta que nos dará una imagen random una imagen random o sea una skin random porque en este server está modeado y nos dan skins así pero que bueno no son tuyos son prestados por el server entonces bueno vale ya iremos haciendo puertas de garaje de hecho bueno ya iremos no necesitamos dos necesitamos dos si igual hacemos dos te y yo juan y luego ya veremos también tengo curiosidad por ver que que nos sale no sé pero un par de espérate voy a no sé dejar el metal fragment aquí el scrap vale me llevo me llevo el scrap vale aquí tenemos el tema eléctrico y los cables los tengo fuera y esto no sé si lo tenemos pero habría que aprenderlo también no sé si lo tenemos aprendido electricidad ah si si lo tenemos vale perfecto tenemos aquí ah eléctrico incluye también el tema agua y eléctrica lo ponen todo en la misma categoría vale perfectísimo bueno bien ojo los caballos que ruido meten madre mía madre mía que ruido vale 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 Como resoplan Hay que echar un vistazo a los caballitos ahora Vale Pues Pues Ah mira, aquí tenemos piezas de coches Que hemos ido recopilando De los Pero nos faltan Nos faltan algunas Porque aquí tenemos Voy a ordenarlo por categoría Tenemos bujías Tenemos el G-motor Habrá que reparar esto No sé cómo se repara Tenemos un Warbanks de reparación Creo que hay un Warbanks de reparación Me parece A ver, tools Estos son de No sé si lo podemos construir Repair Bench 125 Esto hay que construirlo Porque si no No vamos a poder Reparar el tema del coche Vale, perfecto Pues uno quiero Ah, necesito banco de trabajo Para hacerlo Sin problema Porque lo tenemos Pues aquí arriba En nuestra sala de Bancos de trabajo Vale, aquí pondremos el level 1 Level 2, level 3 Y el de reparación igual aquí Pero O sea, para craftearlo Necesito Ahí estaría Además, a este creo que se le puede poner Caja de abajo Si no me equivoco Lo que pasa es que ahora no tengo No tengo ni materiales encima Tengo como Estuve farmeando Me falta madera Vale Ya le pondremos una cajita aquí Bueno, ahora Yo quería Quería ver Tengo que ordenarme esto Para que sea más cómodo Me he venido arriba He hecho una pedazo casa tan grande Que Lo que me doy es Viajes Viajes sin sentido Voy a subirme una pieza de estas Por ejemplo Esta que está la más rota Bueno, ya De subirme Me subo todo Me pillo Algo de piedra Algo de madera Algo de HQ Y no creo que me pida nada más No creo que me pida nada más Y ya puestos Voy a Voy a coger unos gears Y nos hacemos las puertas del garaje Y al final Y empezamos con el garaje A ver Eh, no, aquí no Aquí Ah, no sé No sé el blueprint Eh, dale Pues vamos a prender el blueprint Si se puede Vale Se puede pero no Va a dejar scrap aquí arriba Al final porque Si no Es una locura Una locura de viajes Lo tengo que organizar bien Lo voy a poner arriba Vale Al final Creo que he cogido los más rotos Creo Debería Debería por lo menos Haber cogido los más rotos Igual Estas no Estos creo que sí Vale Lo bueno es que no son muy caros Vale 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 Arriba Ahí Bueno Quería Poner una que sea diferente No sé Es por cambiar Y si no van a ser todas estas Las del skin del rubius Y tampoco Tampoco es plan Que sean todas iguales Me mola ir variando Ir viendo skins Diferentes Vale Vamos a ver Vamos a ver Que quería hacer yo Esto El ataúd ese Igual hacemos una habitación Del miedo Algo Estaría bien Estaría guay Aquí Hacemos un Una habitación de Drácula Hostia Se me ha ocurrido Un pequeño spoiler Bueno Se me ha ocurrido Y lo he soltado Vamos aquí A ver Vale Vale Ahora lo puedo reparar Tres metal fragments Que son Vale O sea metal Metal normal Me cuesta bien Si en realidad es lo que te da Si tú Scrapeas esto Ah pero esta Ya tiene Tiene poca vida O sea Esto se va Va quitándose vida Y al final Me imagino que se Romperá del todo Vale Ah tengo dos Tengo dos No me he dado cuenta Que tenía dos Hostia Que es eso Quien está trotando De esa manera Tan loca Aquí no cabe Aquí no se puede Buggear un Un cajón Estaría muy bien Buggear un cajón aquí Porque así sería Mesa de trabajo Completa No Lo dejo ponerlo aquí Que pena Esto estaría Estaría guay Y si crafteo Uno pequeñito Pequeñito Me dejará Hostia Mira que guapo Nos ha salido Ah el pequeñito Si me deja Mira Pues Y se pueden poner Y dos pequeñitos Podrán poner dos pequeñitos Dos pequeñitos Sería la La locura Hostia Mira que guay Además mira Tiene como Un skin de coche O sea que nos va a venir De lujo Tío Ese skin No nos va a venir Ni al pelo Porque es Lo que vamos a hacer Son piezas de coche Ah perfecto Muy bien Ahora este Lo único que será Random Y nos saldrá Bueno Ese skin también es chulo Vale Lo ponemos ahí Ese skin es muy chulo La verdad Mira que guay Como si fuera una caja Una caja Sin tiros por ahí Alguien está Poniéndose a gusto Una caja de seguridad Ahí Todo chula Vale pues Aquí voy a ir dejando Las piezas del coche De momento tenemos estas Nos faltan El bloque motor Y otro más Son cinco piezas Creo en total Para hacerlo del coche Pero bueno Lo iremos haciendo Tendremos que poner Otro de estos en el taller Seguramente Pero bueno De momento lo tenemos aquí Que sitio tenemos No sé si al final Esto igual al final Se convertirá en el huerto Entonces igual Mombemos todo esto Al taller de coches O ya veremos Desde luego sitio tenemos Para organizarnos Como queramos Y aquí tenemos los hornos Pero básicamente Es que no tenemos nada más Que los hornos Igual bajamos aquí El banco de trabajo también Puede estar bien Y así Y arriba dejamos el huerto Puede ser una Una opción Para no tener todo desperdigado Por ahí Vale Y hemos hecho Puertas de garaje Vale Puertas de garaje Puertas de garaje Vamos a hacer Una random Ah que necesitamos Banco ¿Ves? Banco de trabajo Es que igual tendría que tenerlo Hasta aquí abajo Y todo Porque Lo uso mucho Aunque sea en el pasillo Level 2 Además Creo que me ha dicho Crafting A ver Vamos a hacer Una de estas Random Uf que fea Ha salido un poco fea Y otra de Yohuan A ver Inventario Yohuan Y esta ¿Qué skin es esta? No tengo ni idea Pues nada Otra Otra caja aquí Bueno Esta nos va al trapal taller En su momento Y Va Voy a pillar El tema eléctrico Y Voy a pillar Todo lo que necesitamos Para el tema eléctrico Y lo pondré En el taller Seguramente A ver Tenemos baterías Ya sé Donde voy a poner Las baterías Las pondré Donde está el árbol Ese feo Baterías Y baterías De estas No sé si poner también ¿Por qué no? Tenemos esta pequeñita Pero yo creo que teniendo las grandes Generación 10 50 100 Bueno igual Queda ahí como Rollo decorativo Esto ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos Esto es un splitter Esto es una puerta lógica Que de momento No creo que necesitamos Deja pasar la electricidad Si solo Un input recibe Electricidad El paso de la energía Es Igual que el Single ¿Vale? O sea Solo deja pasar la electricidad Cuando no Bueno Esto ya son complicaciones Una puerta lógica Que deja pasar la electricidad Si Todos Si cualquier input Recibe electricidad El pass through Es Tan grande Como El 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 origen Y esto es un switch Bueno Switch lo necesitamos Y necesitaríamos Un Transport From Amelie Ah cuando hay una Sobrecarga Esto es como Cuando hay una sobrecarga Se apaga O algo así En el momento no sé Cómo usarlo O sea que A ver Electrical Creo que necesitamos Alguna cosa más Aprendernos Esto El root combiner Combina Dos Vale Esto splitea Esto tal Vale Se pueden cablar En series Pero no se pueden usar Con Algo que no produzca Energía No sé Es un poco Extraño Voy a ver si tengo Alguna cosa Más para aprender En lo eléctrico Porque igual Aunque va a ser complicado Va a ser complicado El árbol Llegar al árbol Porque es bastante Grande Bueno Espérate Ah sí Aquí está Aquí está Lo eléctrico Pero no nos deja No hay camino O sea Tiene que estar Completo todo el camino Es un poco Es un poco Meh Que igual habrá que Empezar a hacerlo De hecho A ver Tenemos Hemos Hemos dejado El scrap Aquí El scrap Tenemos De sobra Para hacerlo El tema Es a ver Si nos interesa Tendríamos que llegar Por aquí Esto 125 125 250 250 Más 150 3 4 525 525 Solo para abrir esto Ya definitivamente 525 Por aquí No estaría mal abrir A ver Que hay aquí Purificador de agua Memory cell Switch Random Ah pero Estos son ya Cosas avanzadas Vale vale Igual con este Nos vale A ver Si aquí hay algo eléctrico Aquí hay cosas eléctricas Aquí tenemos el buzón Vale Aquí tenemos Root combiner Esto que es Bloque Vale Estas son cosas ya un poquito Unas complejas El timer Contrador de puertas Placa de presión Igniter Vale Or Sor Audioalar Y teléfono Pues teóricamente Con esto Deberíamos Poder O sea El combiner Solo te deja Dos O sea Que hay que hacer Otro combiner Entonces Entiendo Para combinar Cuatro Cuatro Placas Solares ¿Dónde estaba? Tenía yo Ah pero esto Ah no Esto es un Vale No No teníamos Ah no tenía yo Un combiner O sea lo tenía Aprendido Pero no lo tengo Pensaba que tenía yo Uno por aquí Tengo tantas mierdas No parece ser que No Tengo Combiner Espera aquí Estos son semillas Que habrá que pasarlas Al sitio de las semillas Vale Pues Hay que craftarse uno Entonces Un par de ellos Ah necesito El warbench Al final El warbench Va a pensarme bien Donde colocar Los warbench Pero me parece que Que al final Van a ir abajo Van a ir abajo Porque los uso muchísimo No Crafting Necesito Dos de estos Vale Creo que con esto Podemos Podemos empezar A trabajar En el En el taller Bueno Va a ser un poco Electricidad Y taller Voy a poner la Electricidad ahí Porque la vamos a usar Más allí Que aquí Y como es un Tiene partes así Feas Pues las partes Feas Las ponemos ahí Vale Vamos a poner Las persianas De la garaje A ver La persiana De esta A ver Con el rulo El rulo Para adentro Eso es Boom Ahí está Tiene la skin La skin de Raideate Esta Está bien Está graciosa La skin De lolito Y esta Esta no sé Si me va a gustar Esta puerta Me hace un poco Un poquillo fea La verdad Y por qué No puedo Ahí Ostras Ah pues Si no Es muy chula Es como Rollo medieval Y tal Lo que pasa es que En pequeñito Se veía fea Pero En pequeñito Se veía fea Pero es bastante Chula Vale Ah y así Que hay que hacer Unos codelocks Vale Vale Vamos a hacer Vamos a hacer El tejado aquí Porque si no tenemos Tejado No está guay Que se cierre solo Mola bastante Son puertas automáticas Y eso que no tenemos Electricidad Cuando tengamos electricidad Va a ser la locura La locura A ver Vamos a ver Necesito yo El martillo Y el plano Voy a coger Este martillo Que me mola Más que este Este lo puedo No me lo puedo No puedo Bueno el del cerebro El cerebro mola Este lo dejaré aquí Ah espérate No me está Aquí Lo dejaré aquí El martillo este Con las cosas así Creepies Vale Déjame pasar Y Y O One Vamos a ver Voy a empezar a poner Techo ahí Esa zona no la tengo Muy clara Como la voy a hacer Con lo cual De momento Eh No no De hecho Va Aquí la estabilidad No sé si Queda un poco Vale Vale Menos mal que hemos Hecho la prueba Queda un poco Claustrofóbico Con lo cual Yo creo que va a ponerle Le vamos Le vamos a poner Más altura Le vamos a poner Más altura A esto ¿Y por qué no me deja ahí? Ahí No sé por qué Es como que me dice Que estoy atravesando Un muro Algo muy raro Porque Se bubea Y por alguna razón Se bubea A ver Vamos a salir A salir fuera Ah mira Aquí sí Aquí sí me deja Aquí sí me deja No me deja Me deja No me deja Hace eso un poco raro Se ha puesto al revés Ahí 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 Bala Bala ¿Qué Más Ahí no llego No llego bien Me voy a poner una escalerita aquí para subir al tejado Yo creo que Que esto tiene que ser suficiente A ver que escalera Que escalera ponemos Esta La verdad es que hay que poner cimientos Bueno para todas Hay que poner cimientos Me dejará ahí Me dejará aquí Me dejará ahí abajo y aquí no Curioso Curiosísimo Y luego puedo ponerle muro Ahí sí me deja ponerle muro Perfecto 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 Porque igual aquí Igual aquí pongo las Las baterías Se ha puesto todo Se ha puesto todo al revés Se ha puesto todo al revés Ahí Vale 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 Esto simplemente es una excusa para subir aquí al tejado El tejado Techo La línea de visión Vale Y aquí le ponemos unas escaleras A ver No Esto no tiene un Siempre Siempre sube hacia el mismo sitio Estaría que pudieras Poner de otro Desde otro lado A ver esto Me gustan estas No Es que por aquí no se puede subir No me gusta No me No me gusta Tiene que subirse desde aquí Y luego por aquí Lo cual habrá que poner estas 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 que tampoco es que sean mis Favoritas Pero bueno A ver Quiero ver cómo queda con esa altura de techo Vamos a hacer A ver Aunque tenemos la visión nocturna Pero Vamos a ir a Vale Vale yo creo que Sí Suficiente Más altura Sería Sería exagerado Pero un par Un doble techo Sí Porque si no Se hace súper claustrofóbico El tema Vale Por aquí Aquí le podemos poner otra escalerita De este tipo Quizás A ver Aquí sí vamos a poner Voy a usar la La nocturna A ver si no No voy a poner Hogueras en todos los lados Escalerita de este tipo Ah esto es como media escalera Y esto Bueno esto también Esto es la rampa de los coches Pero no aquí no voy a poner rampa Esto es media escalera Vale Hombre esto también Igual me mola más Que poner ese Ese tocho ahí Luego que paro un saltito Lo que pasa es que Claro esta Para poner esta aquí Tiene que haber un cimiento Y no sé si me voy a dejar Poner un cimiento aquí Ah mira me deja aquí Demasiado cerca No me deja ya buguearlo más Lo hemos bugueado Al máximo El bugueo máximo Podemos subir por aquí atrás Un rollo zona de mantenimiento Pues no estaría mal tampoco Vamos a probar Ya es que con la Visión nocturna No veo el color No me deja No me deja Vale Y esta escalera tampoco Pero Aquí sí A ver Vale Bueno pues No os puede valer Esto al final es un Una zona técnica Mejor Además así Si me puede valer Para escaparme de un oso O algo así No Bueno no es muy cómodo Suficiente Suficiente me vale Escalera hacia ningún sitio Hacia el tejado Vale Se puede mirar A ver Estable 10 de 10 Vamos Ni tan mal Estable 10 de 10 Ó electra No 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 Ah, tenemos que ver a los caballitos, que quería verlos, pero bueno, creo que están vivos porque están relinchando, pero quiero ver cómo están de vida y cómo está lo que ha bajado la comida y todo. Vale, tenemos el techo. Aquí vamos a empezar a ponerlo eléctrico. A ver qué hay por ahí. Un cerdo, ¿no? Esto lo voy a cerrar, aunque sea... Lo voy a cerrar. Lo voy a dejar así como de obra, con paja. Vale, bien. Me he quitado porque no es que se vea... No es que se vea mucho. Ahí he puesto el techo y no he puesto la pared. Ah, mira, aquí puedo hacer como un entrepiso, como tienen los talleres ahí, como la oficina y tal. Pero bueno, de momento eso... Subir y bajar igual mejor de momento, ¿no? A ver... Vale. Vale. Esto al final, salvo que se me ocurra alguna otra idea maravillosa, va a ser ya... No. Joder. Veinte veces subo y veinte veces que me voy a... Me voy a caer otra vez. Madre mía, voy a poner una pared. Vale, vamos a terminar de poner el suelo. Y que me deje. Este... Este no. Porque quiero poner... Quiero poner esa pared. Si me deja... Ah, ya está amaneciendo mejor. ¿Por qué no me dejas? No, no. Madre mía. Madre mía, Julio. Ahí tengo que hacer... Dos ventanas, ¿verdad? Pero para eso me pide... Workbench. Voy a hacerme otros... Igual me hago otros workbench para aquí para el taller. Creo que va a ser necesario. No entiendo por qué no me deja... No entiendo por qué no me deja... A ver... Joder. Qué diquis-miquis... Este juego. Vale. Bueno. Esperemos que sea la... La última caída, por Dios. Que sea la última caída. A ver Vale Ahora sí Aquí no sé si ponerle techo Sí, lo pondremos techo aquí Al final es como un rollo armario Y pared Por Dios Ah, por fin Vale, estas paredes sí que las voy a Gradear Este nos falta Vale Queda un tronco Calculado al milímetro Esto lo voy a dejar de momento Un rollo Zona técnica para subir y bajar del tejado De hecho igual hasta le pongo una escalilla Para subir Temporalmente, claro Bueno, temporal Igual me mola esto de la escalerilla Aquí La escalera secreta Para subir al tejado A ver Ah, mira Perfecto Así Me subo dos pisos del tirón Vale Vale, aquí vamos a poner el Las placas solares Que teóricamente En la vida real Tienen que ir orientadas al sur Porque es por donde el sol El sol sale por el Por el este Va hacia el oeste Y pasa por el sur O sea, va de este a oeste Bueno, en realidad el sol Está en el norte Y da luz al Al sur O sea, no, al revés El sol pasa por el sur Y entonces tienes que Te pones de cara al sur Y te da el sol Y te da el sol En la cara Por lo menos en el hemisferio norte En el hemisferio sur Puede que sea al revés Porque esas cosas cambian Dependiendo del hemisferio De la tierra En donde estés Y de Y también dependiendo de Estás más al norte Más al sur Ya hay unos ángulos Que hay que poner La placa De una forma Pero bueno Eso ya son Eso ya para los instaladores profesionales Yo aquí soy Un instalador De ras Bueno, esto casi El sur está un poquito desplazado Hacia allí Lo perfecto sería Hacia allí Pero bueno Por tema visual Las vamos a poner así Que de hecho No sé cuántas me caben Vamos a ponerlas Que yo me conozco Me conozco el tema Vamos a ponerlas A lo grande A lo grande A lo grande Vamos a ponerlas Porque si conseguimos Más placas Que seguramente conseguiremos Vamos a plagiar El tejado este De placas Y ahí ¿Por qué no me deja? Ahí se me deja Vale Vale Aquí Tienen Las placas Tienen Colisión Pero se puede andar Perfectamente Por ellas He dejado unos espacios Aquí Porque en realidad Ya veis que también Aquí aunque hay espacio Hay colisión No se puede pasar Entonces Yo creo que mejor Dejar unos espacios Y además así Pasamos el cableado Y todo lo que haga falta Que no se por donde Lo voy a pasar No se si lo voy a pasar Por aquí Y poner ahí abajo Las De momento tenemos Tres Pero es que esto Claro Esto puede aumentar Exponencialmente A ver como va esto Electric Output Vale Electric Output Electric Output Electric Output Y aquí tenemos esto Ah Esto es como un switch Pequeñito Vale Y esto se puede poner aquí Se puede poner aquí Entre las dos Incluso se puede poner Ah no Dentro Dentro no me deja No me deja rotarlo Tampoco Esto hay que ponerlo Como cae Ahí Ahí podría estar bien Aquí Podría estar mejor Bueno Vamos a ver Primero Cómo Cómo va esto Combine Power Out Ah Y esto es De aquí De aquí Road Power 2 Vale Esto Esto tendremos que hacer Claro Si queremos Combinar todo Tenemos que hacer Aquí Una Una Historia Una Película Que ya Verás Vale Me deja Cogerlo Eso es Bueno Hay que ponerlo Justo al revés Así Pero estando yo No me va a dejar Helicóptero Helicóptero Hay que sacarse Sacarse las cosas del cinturón Las armas Y quedarse con dos prendas Y entonces no te ataca Una cosa que he aprendido nueva Que los que seáis pros del De esto ya lo sabréis Pero los que no seáis pro Seáis más tranquilos Pues ya sabéis Para que no os ataque El helicóptero Tenéis que ir desarmados Si no Se supone que queréis atacarle Ok Y él Os detecta como amenaza Y Ningún arma en el cinturón Y solo tres prendas de vestir Entonces el helicóptero Piensa que sois unos tiesillos Y nos mata Mira la luna El cielo Los cielos son brutales Espectaculares Aquí en rast Vale Vamos a poner El combiner A ver Vamos a poner el combiner Aquí Boom Ahí está Bueno si no Si no ya lo haremos mejor Electric output Vale Lo ponemos por aquí Ah no Me lo ha puesto Ah bueno Sí, sí Lo quería así yo realmente Vale Lo voy a poner así Bonito Vale Y de aquí Hay que sacarla de Mira este ya me queda Bonito el tirón Muy buenas Mario Facu Tío Bienvenido Pues Ahí está Combined output Vale Luego habrá que Esto habrá que Recombinarlo otra vez O sea Esto va a ser una locura Ente Dos Esto va a ser una locura De De temas A ver Aquí tengo que poner otro De la misma manera Porque solo se puede Aunque no me caiga el Teja Este que vértigo Tío Ahí Vale Os imagináis Un electricista Ah no Lo he puesto mal Lo he puesto mal Lo he puesto mal Un electricista En vuestro tejado Instalándonos Los paneles Y saltando Al borde del tejado Diría Está loco Está loco ¿Qué hace ese loco? Todo bien Estamos hoy Con la electricidad A ver ¿Qué podemos hacer? Vale A ver ¿Qué tal? A ver si me entero De cómo va Esto bien A ver ¿Cómo lo hemos puesto aquí? Lo hemos sacado Del tiran Si tampoco Vamos a hacer aquí Piligranas Con el cable Que quede ordenado Pero Sin volvernos Locos Ahí Me gusta Ver Lo voy a poner así Para que Para ver De dónde viene Para si en el futuro No me acuerdo De lo que he hecho Por lo menos Verlo Verlo claro Vale Aquí ya salen Estos dos combinados Ahora necesitaré Otro combinador Para combinarlo más Ahí da seis Ahí da seis Esto Se puede ver No se puede ver No, no, no No quiero No quiero piquear Quiero Me gustaría ver Verlo Las estadísticas El panel No te da estadísticas Entiendo Tres Solo tres de electricidad Muy poquito ¿No? Un poquito Un poquito da Pensaba que iba a dar más Esto está cerca Bueno Luego ya Ya veremos Cuando combinemos Todo Vale Y esto Hay que combinarlo No sé si dejarme Un pasillito O lo petaré todo De Me dejaré un pasillito Y pondré Panel Sí, pasillito Panel Pasillito Igual Para poder andar Comodamente O si no Esto va a ser un poco Locura Andar por encima Bueno Tampoco Tampoco Tanto Sí Pasillito también Para pasar los cables Y tal Aunque me gustaría Petarlo todo de paneles Ya os digo Que me gustaría Petarlo de paneles Vale Y entonces Ahora el tema es ¿Dónde van a ir Las baterías? Porque depende De donde vayan Tiro el cable Para un lado O para otro Y necesitaremos Hacer más combinadores De estos Que no sé Esto no sé Hasta que Limite Ah Necesito el Workbench Vale Perfecto Pues vamos a ver ¿Te gustan mis Puertas de garaje? Vale Aquí van a ir Los coches Aquí van a entrar Con lo cual Esto tiene que estar libre Y aquí Esto puede ser La zona De Esto Para subir Al tejao No me No me disgusta Aunque pondría Una puerta Más Cerrada Es que esto No sé si tiene que ir Cerrado completamente El taller Para que los coches No se oxiden No se estropeen O no Eso Es la duda Por eso lo tengo Así con paja Esto Porque no tengo No tengo muy Claro La verdad A ver A ver esto Lo que ocupa A ver esto Lo que ocupa Guau Ocupa Ocupa Bastante A ver ¿Cuál? Tengo que ver Lo que es una baldosa Una baldosa Estos son Dos baldosas ¿Vale? Dos baldosas Porque esto es una baldosa Esto es otra Bueno Esto es una baldosa Y esto ocupa Prácticamente Una baldosa entera Hombre Podemos Si lo aprietas un poco Igual caben dos Una baldosa Pero no creo No No creo Es uno Igual Cada dos baldosas Tres Puede ser Cada dos baldosas Tres No sé si ponerlo Aquí a la vista Hombre Si pongo esta escalera Aquí Me va a molestar Esto Teóricamente Habíamos dejado Esto Ah no Aquí está Aquí está El armario Vale Aquí está El armario Esto no Aquí no Y En la parte de fuera En la parte de fuera Lo malo es que Como es una caseta Así provisional Y no se puede ampliar Los cimientos Esto no se va a poder Ampliar Porque aquí está La roca Bueno Se puede ampliar En la parte de arriba Igual Si Que lo he hecho Para subir Pero Bueno Pues No está mal Teníamos una Teníamos una puerta Aquí Para poner La casa De las mil puertas Podría haber puesto Más Pero igual Mejor No poner tantas A ver ¿Tú qué tal estás Mario Facu? ¿Todo bien? También Aquí había una puerta Esta Ya que la tengo hecha En vez de acumular puertas Sin sentido Y esta puerta Que sea Para afuera Que molesta menos Igual ¿No? Ahí No Para adentro A ver Para adentro Va Para adentro Me parece Correcto Y Mira aquí Aquí podemos hacer La de Agacharnos Esta va a ser La zona técnica Más horrible Jamás creada Ahí Pero bueno Onda Nos va a funcionar El invento Va a funcionar Va a ser incómodo Pero bueno Una vez que esté Hecho esto Espero no tener Que entrar Vale Entonces Vamos a ver Cómo va esto Power in ¿Y el power out Dónde está? Ah Está ahí Power in Power out Vale Incomodis Incomodidad Total Y además A ver Esto lo puedo piquear Sí ¿Y lo puedo rotar? Sí Menos mal Eso es lo que quería yo Rotarlo No 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 Hi Ahí, creo que tengo otra batería en el inventario. Y las podía haber puesto más pegadas a la pared. Bueno, así se van a quedar. Es la zona fea de la casa. Vale, y teníamos aquí esto, que esto es para dividir, no para unificar. Vale, tenemos que craftear... Ah, que necesito el banco de trabajo, paso. De level 1. Vale. A ver, power in, power out. Power in, power out, vale. Y esto, ¿esto se puede poner en serie? O en paralelo. Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Bueno, de momento están aquí colocadas. No está mal. Hemos dado un paso de gigante. Vale. World banks. Vamos a poner... Bancos de trabajo que van a ser súper necesarios. Aquí mal por... Bueno, aquí por esta entrada. Lo único que tampoco quiero... Quiero que haya flujo de trabajo en la entrada. Entonces los world banks los voy a poner por aquí. Y al final vamos a... Vamos a hacer esto de piedra. Para que quede ya terminado. Y si hace falta ampliar el taller ya... Ya lo destruiremos.